Vamos a dormir Vamos a dormir Que mi canto llene tu descanso Las estrellas son campanas de amor Y la luna es cuna en mi regazón Cerrando están tus ojos Se llevan los míos hasta tus sueños Te meso en mis latidos Que te desvanecen sobre mi pecho Vamos a dormir Vamos a dormir Que mi canto llene tu descanso Las estrellas son campanas de amor Y la luna es cuna en mi regazón Te canto muy cerquita Solo, solo, solo En este abrazo A ver si tengo suerte Y tal vez entramos Al mismo sueño Vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Que mi canto llene tu descanso Las estrellas son campanas de amor Y la luna es cuna en mi regazón Que mi canto llene tu descanso Y la luna es cuna en mi regazón Gracias.